¡Hey que pedo abates! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a Manuel Samuel, aquí quiere que pasen ya dudas. Aquí nos quedamos. Sí, ya pasó un chingo de tiempo. Ah, ahí está. ¿Cuándo te han pulsado aquí para reír? A ver. ¿Vale? I'll be over there doing kick flips if you need me. Once again, Sam has to make an effort to get up. This time, he has to focus on his spine. Okay. And once again, he has to remind himself how to walk. Okay. Oh, by the way, dude, you be getting late for work. Sam does something that resembles walking toward the bathroom. Voy a hacer una flipa ahora. Sam intenta hacer una manuvia extraña. Por despegar con la misma pierna, dos veces. Ay, vamos a ver. Ya. Sam pasa de la falta de oxígeno. Va a ser un largo día. Ok, se me va el pedo, esta vez. Ay, vamos a ver. Ok. Oh. Ay, vamos a ver. Este es muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene que usar la pierna del contrario para salir de nuevo. Sam se mantiene con esa flecha como su vida depende de él. Sam tiene problemas con su postura. Y tiene que enfocarse en su espina. ¿Qué? No puedo. Ahí está ya. Ok. No salió. Ahí está ya. Es neta que tengo que hacer todo esto. Ok. 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 ¡ES Sam se mueve. Sam intenta tomar un soñador. Se ve como una mantis que está intentando explicar a alguien cómo funciona una bicicleta. Acá pues... Vemos la carita. Sam es limpio como una rueda. Buen trabajo, Sam. ¡Blink, Sam! ¡Blink! Ah, pues se me ha golpeado el pinche narrador. ¡La madre! Ok, ya estoy limpio. ¡Oh! ¡Oh! Clean and empty. Sam decides to find some clues. Ok, Rapa. Toca la muerte a un lado, ja. Sam has some trouble with his posture and has to focus on his spine. Ay, let's see. Sam can open doors now. Clever boy. Ok. ¿Qué está ahí, Sam? ¿Qué está ahí, Sam? ¿Explorar? ¿Qué? Hashtag explorar. Este pendejo, pues, ¿qué quieres cagar? Ok. ¡Oh! ¡Oh! Pinche vato, güey. Ok. 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 ¡Oh! 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 Sí, me lo tengo que poner. ¡Ah! Chaqueta. ¡Oh, qué... ¡Oh! ¡No va! ¡Hasta la madre! Ok. ¡Oh! Ok, ok, ya, ya, ya vi. ¡Bling, Sam! ¡Bling! ¿Qué haces a todo esto? Fully clothed, Sam is ready for the day. P.S. He's not. No. Tengo que encontrar tenis, pues. ¡Oh! 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 ¡Ahí están los... ¡Tenis! Ok, ahí está. He puts on his shoes, living the dream... ...of having shoes on. Ya, me puedo ir. Ya estoy ahora. ¡Oh! 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 No, pero... ¡No funciona! ¡Cingado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué monos! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! O famine. No sé quién. ¡Oh! de mamá. A pesar de sus noticias, Sam respiró. Disgustante, pero necesariamente. Blink, Sam, blink! ¿Qué es eso? Sam decides to try his luck on some coffee drinking. Sam's coffee is so hot, he blows on it before taking a sip. Blink, Sam, blink! With some coffee in his system, Sam finds it easier to exist. ¿Qué tal? A ver. Ah. Bueno, no. O sea, comí bien aquí, se me atoró, valió madre. A ver. Au. Au. Supongo que ya me tengo que ir, o cómo? No. He finally makes it out the front door. Beaten. Terrified. Stupid. No sé para dónde voy. Dude, I am totally gonna kickflip over your car. Oh, dang. Man, that hurt. Es lo que puedo hacer. Uh. No. Dude... It was like that when I got there. You might want to get that hood fixed. It... It be loose. Uh... Yeah, I'll... I'll just get in the car, yo. Sam se despierta desbloqueado, moco, but, but everything day. Hey dude, I turned your automatic gearbox into a manual one for the funds. That be ironic or what? At this point, Sam notices that Death isn't really a nice guy. I guess I should teach you how to drive a stick, huh? Alright, so, when starting the car, you want to press down the clutch pedal. Nobody has clutched anything for years. Good luck, Sam. And in the next video, we're going to be able to continue living. And here we are going to go. And guys, I'll see you soon. 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 ¡Gracias!